Se acercó una persona que debió quitar el micrófono, no se lo di y apagaron el micrófono. Entonces creo que esa es una agresión muy fuerte a la dignidad de una persona, no más un profesor. ¿Cómo les vamos a enseñar a ustedes algo positivo si ni siquiera la dignidad tenemos bien? Entonces esa es la situación y gracias por su apoyo. Yo estoy tomando fotos por si hay que demostrar que es un acto pacífico y que no se está haciendo. Y nunca los respondíamos a ustedes a que les vayan a hacer algo. Y si les intentan hacer algo, para eso es la huelga de a mí. Ese autoritarismo que quieren denunciar. Si el presidente de la República deja hablar a quien sea, funcionario de quinta, le va a quitar la palabra a una persona. Esa es la situación y creo que en unos minutillos ya, 20 minutos aquí me instalo. Y es la situación y aquí voy a alternación. La señora abogada. ¿Cuáles debajo de la jecha. No creo que están aquí. Bienvenidos. ¿Cómo están aquí. No es eso. Gracias, gente. Contacto de la jecha de la Jecha. No soy el presidente de la jecha. La jecha. La comisión. Gracias por ver el video